Música En cuanto a este tipo de congresos, lo encuentro súper bueno porque así también uno se conoce con otras, con las otras agrupaciones y se pueden hacer redes de contacto, sociabilidad, hacer comunidad entonces uno también aprende y crece con las demás agrupaciones Nosotros estamos trabajando ya desde el 2015 conjuntamente con la agrupación de adelanto en la sede vecinal donde se ha dado, se imparte el Jiu Jitsu pero con un foco a la comunidad en general de Pichilemo donde actualmente está trabajando un profesor de la especialidad directamente desde Brasil y también le damos un enfoque social con el club en el sentido de mostrar nuestro deporte inclusivo para todo tipo de edad en las personas de la comuna y también fuera de la comuna Es así como hacemos un trabajo social en el sentido de dedicar a los jóvenes y a los adolescentes que viven alrededor de nuestra villa Yo creo que es una iniciativa realmente interesante, importante y necesaria que se haga para poder informar a los dirigentes sociales acerca de los proyectos y el quehacer municipal porque muchas veces estamos muy alejados y a veces criticamos, a veces nos enojamos por ciertas cosas que pasan dentro del municipio y eso pasa porque no estamos realmente nosotros interesados en saber y no estamos informados y a veces nos informamos mal y de la misma forma informamos mal a los vecinos entonces estas instancias nos sirven para que nosotros nos informemos y así mismo poder informar al resto Bueno, hay temas que realmente son interesantes, hay otros que no lo son tanto por ejemplo ahora me podía dar cuenta yo aquí en la última exposición acerca de los derechos humanos que estaba todo el mundo durmiendo y otro tanto porcentaje en sus teléfonos o sea, hay temas y temas, hay temas donde, no es cierto, como este expositor de derechos humanos quizás podría hacerse en una instancia un poco más pequeña las personas realmente interesadas en saber de este tipo de temas a quienes, no es cierto, les aquejan estos temas porque aquí en una exposición donde hay mucha cantidad de gente estos temas que son un poco más delicados podrían tratarse de otra forma Bueno, darle las gracias al señor alcalde, también a ustedes por difundir estas actividades porque sin la difusión también estaríamos un poco atados de manos nosotros los dirigentes sociales porque nosotros podemos, no es cierto, informar a un pequeño grupo de personas a veces 15, 20, cuando mucho pero las redes sociales, en este caso ustedes como canal de televisión tienen la capacidad de informar a mucha más cantidad de gente así como las radios, no es cierto, y todas estas redes que andan por el aire poder informar a la comunidad, y eso agradecerlo de corazón Mira, una capacitación o un seminario de estas características siempre nos entrega mucho, digamos, mucha información y bueno, hoy día estamos ya, está como el clima se está apoderando ya tenemos enfrente elecciones y ya se ha visto circular varios candidatos y bueno, tuvimos, no es cierto, la presencia de alguna autoridad, un senador y llama la atención cómo uno se va enterando de ciertas cosas y van sacando cosas al tapete y tal vez pueden hasta generar polémica el hecho de que se escuchó de parte de una autoridad decir de que arrogarse, por decir, ciertas obras que ocurrieron en el gobierno anterior, por decir y hoy día quieren sacar partido de aquellas obras que fue del gobierno anterior y bueno, viene la otra parte en donde quiere dejar establecido de que se están aprovechando esas cosas entonces suena feo de que le hayan, por decir, sacado una placa un proyecto de la presidenta anterior, de Luisa Bachelet la cual, no es cierto, nos entregó una gran obra como el paseo peatonal y hoy día vemos de que se arroga el actual mandatario don Sebastián Piñera y le han cambiado la placa a aquella obra yo la verdad que no estaba enterado pero lo voy a corroborar in situ porque no es bonito que se den ese tipo de situaciones ahora lo otro también salió de una mandataria diciendo de que no es cierto el centro de formación técnica estaba zanjado para San Vicente y lo que hay nosotros hemos trabajado mucho ese tema el tema del CFT no está zanjado hay un acuerdo si bien es cierto pero para ello, para que esté zanjado tiene que haber un decreto oficial que no está y de hecho está en Red Estudio la propuesta que hace Cardenal Caro con respecto a que estamos pidiendo que se quede ojalá en Cardenal Caro el CFT no en Pichilemos pero en cualquier comuna de Cardenal Caro en la provincia ¿qué pasa? 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 ¿qué pasa?